Como cada año y desde el 2012 se pone en marcha el programa Árbol por Árbol, y en el que miles de capitalinos participan llevando su árbol para reciclarlo. Este proyecto se lleva a cabo en las 16 delegaciones de la Ciudad de México. Aquí en Benito Juárez tenemos dos centros de acopio, Parque de los Venados y el estacionamiento de Walmart Universidad. El objetivo de implementar estos centros de reciclaje es que las personas lleven sus árboles de Navidad a un lugar en donde puedan ser utilizados como composta. Una vez que ya terminaron las festividades decembrinas, pues depositen su árbol en los centros de acopio para que estos sean triturados y conformados en composta. Es de mucha importancia ya que se enriquecen los suelos con la materia orgánica, precisamente de los árboles de Navidad. Y estos son depositados en nuestros 24 parques que hay aquí en la delegación Benito Juárez, en los camillones y en las áreas verdes. El subdirector de Programas Ambientales en la delegación Benito Juárez destacó que en 2017 se reciclaron un aproximado de 18 mil árboles. Aquí nuestro horario de atención es de 9 de la mañana a 6 de la tarde, de lunes a viernes, y sábados y domingos de 9 de la mañana a 4 de la tarde. Únicamente llegan, depositan su árbol, tomamos algunos datos, y a cambio de su árbol les estamos donando una bonita planta. Aquí en nuestra delegación se va la composta también para Santa Rosa y San Bartolo, que hay tierras todavía comunes donde siembra la gente. Los centros de acopio estarán hasta el día 5 de febrero para que los capitalinos puedan acudir a dejar su árbol y contribuir a reciclar la basura. Yo invito a toda la gente para que venga a dejar su arbolito de Navidad y que no los dejen en la calle tirados, porque exactamente si tuvieron ese gran alegrito de ir a cortarlo y ir a traerlo, pues que no los lleguen a los centros de acopio que hay. Con información de Rebeca Gil e imágenes de Raúl Monroy, Notimex.